Cuando llegamos a la institución, encontramos muchas debilidades, muchas estructurales y otras funcionales. Decidimos iniciar con la remodelación de la cocina. Ahora tenemos una cocina industrial, hospitalaria, que reúne todos los requisitos que el Ministerio de Salud nos exige para su habitación. También el almacén fue remodelado con todos los estándares de calidad. También intervenimos en el área de cirugía y ahora estamos inaugurando este hermoso proyecto de mamografía para la comunidad. ¿Estás contento con tu quirófano? Bastante, bastante, sobre todo por lo bien que le vamos a hacer a los pacientes. Y vi que el esterilizador está ahí, que está todo bien, o sea que tienen las bandejas, ¿verdad? No hace falta bandeja. Eso es bueno cuando uno llega a un hospital y ya dicen que no falta nada. Es extraordinario, el cambio va a ser extraordinario. Hay calidad y calidad. La protagonista, la enfermera, con la que se pasan con los pacientes el día entero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.